en todo el país, acompáñenme, vamos a revisar juntos cómo estará la ciudad de La Paz. Cielos nublados tendremos para esta jornada hoy jueves, la temperatura actual es de 6 grados, la mínima fue de 6 grados en la madrugada, y la máxima será de 14 grados para La Paz. Saludamos a la ciudad de El Alto, cielos nublados para esta ciudad, 4 grados la temperatura actual, la mínima fue de 4 grados, también la máxima será de 12 grados, cielos totalmente encapotados. Atención, Oruro, cielos parcialmente nublados, una máxima de 17 grados y una mínima de 6 grados para la tierra del folclore. Continuamos el recorrido y es momento de visitar Potosí, Villa Imperial, tormentas eléctricas se van a registrar en este departamento, así que tomen sus previsiones, la máxima será de 14 grados y la mínima de 5 grados para Potosí. Atención, porque es momento de saludar a Sucre, la capital que se van a registrar lluvias, la máxima será de 19 grados y una mínima de 10 grados para Sucre. Continuamos con todo el recorrido y es momento de visitar Tarija, el sur de nuestro país, tormentas eléctricas para esta ciudad, la máxima será de 22 grados y una mínima de 15 grados. El pronóstico extendido para los próximos 5 días, preste mucha atención para que usted pueda tomar sus previsiones, el día viernes tendremos una máxima de 15 grados y una mínima de 7 grados, con cielos totalmente nublados para la ciudad de La Paz. Ya para el día sábado, fin de semana, descienden las temperaturas, se van a registrar lluvias, quédense en casa, la máxima será de 14 grados y una mínima de 6 grados. Ya para el día domingo, 15 grados como máxima y una mínima de 6 grados, cielos totalmente nublados. Arrancamos una nueva semana, no se van a registrar lluvias, el día lunes ascienden las temperaturas a 16 como máxima y una mínima de 5 grados. Ya para el día martes, cielos parcialmente nublados, con 18 grados la máxima y una mínima de 5 grados. Estos fueron los datos del tiempo, usted continúe con la revista.